A poner en la balanza, no me sirve que escondas una carta No me juzgues, yo no soy tu tristeza, no soy tuya, yo no soy tu princesa No golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito Demuestran tu grandeza No me jures que yo no soy promesa, no me implores que yo no doy perdones No me expliques que yo no soy tu jueza, no me busques, no soy quien te alimenta Qué lindo, le ponemos música a la mañana, claro que sí, un placer, un placer recibir a Lucía Severino y a Fernando Servian ¿Cómo andan? Bienvenido Muy bien, muchas gracias ¿Todo bien? Impecable Bueno, le ponemos música a la mañana, pero sábado 6 van a estar allí en Sala Citarrosa? En la preciosa Sala Citarrosa Qué lindo, qué lindo Aparte una sala, a nivel musical creo que es una de las que tiene mejor acústica, ¿no? A nivel de presentar un espectáculo de esta magnitud Es divina, sí, tiene buena acústica, luces, presencia de sala O sea, todo en ella es coqueto, así es como un placer contar con ese espacio y poder utilizarlo Bueno, contanos un poquito sobre Borde Bueno, Borde es un trabajo que hicimos con Emilia Inclán, que es una artista argentina Sí Plena pandemia Ahí salió una línea de Ibermúsicas que era para presentar colaboraciones a distancia, sí, ya que no se podía viajar ¿Habías tenido contacto o fue ahí? No, ya nos conocíamos, Emilia había venido a Uruguay, ya habíamos tocado juntas, nos había conectado un músico amigo ahí que le pareció que éramos seres compatibles Y bueno, por ahí tiramos esa idea de hacer una producción juntas Y bueno, salió, así que trabajamos durante un año por Zoom, componiendo y trabajando las ideas, los temas que compusimos juntas, los temas de una y de otra que produjimos Y bueno, después se abrió en la frontera, yo me fui a Tandil, lo grabamos en la casa de ella, así, de forma independiente Durante 10 días, ola de calor, 41 grados en Tandil Sí, imagino Imaginate, ahí confirmamos nuestra vocación, todo, porque la gente iba a la playa, todos decían, che, vamos a Mar del Plata No, no, estamos acá, estamos trabajando Y bueno, después grabamos las voces en un estudio, lo mezclamos y bueno, ahora estamos en esta etapa de... ¿Y cómo fue ese trabajo entre las dos? O sea, che, tengo esta idea Bueno, fue así, tal cual ¿Qué empezaba? Primero la música, la letra... Bueno, por ejemplo, en el caso de Pupila, yo tenía un texto escrito como para arrancar y un beat Ella le encantó la idea, agarró y dijo, pa, se me ocurre tal estribillo, tal melodía Qué lindo cuando pasa eso, ¿no? Cuando de repente da una idea, hay alguien que te la potencia, así, es por ahí Y sobre todo encontrarte con personas que eso, que las cosas fluyen y van rápido, ¿viste? Que eso está buenísimo, no pasa siempre y cuando pasa es un placer Que las ideas, ¿viste? Son bien recibidas por las dos, que nos complementamos mucho también en la forma... O sea, tenemos muchas cosas en común y nuestras diferencias que hacen que sea interesante la combinación ¿Y por qué borde? Bueno, fue lo último que apareció en el proyecto En un principio llamaba Dos Compositoras, todo el proyecto más formal tenía como ese nombre Y bueno, cuando llegó que teníamos el EP, teníamos las canciones, teníamos las fotos, teníamos todo Y lo único que teníamos era el nombre Y bueno, estuvimos hasta el último día, yo estuve en Buenos Aires, en la última comida, escribiendo papelitos, ¿viste? Palabras random, ¿viste? Cualquier cosa, para ver si encontrábamos un concepto, algo que... Y bueno, y ahí, en un momento, me pareció que el borde es como esa cuestión de, ¿no? Que hay algo de un lado y del otro, también tiene algo como de lanzarse a lo vacío, de tirarse con algo nuevo O muchas veces, en muchas, ¿no? Pero en esta profesión estamos al borde de... Al borde todo el tiempo, sí, de, bueno, de jugártela, de animarte a bozas nuevas Entonces esa sensación de riesgo también Y cuando vimos las fotos, luego de la... que hay como una cuestión de cercanía entre nosotras en la foto Y como que apareció un poco ahí en el concepto de la imagen Y la palabra como que... No se transformó en canción No, no, no Al menos no por ahora Por ahora no, lo que sí, suponemos que se transformó en un proyecto, ¿no? Como que, más allá de ser el nombre del EP, luego de tocarlo en Argentina Tocamos en Tandil, tocamos en La Plata, tocamos en Capital Y un poco la gente que nos iba a ver era como el proyecto borde Como que trascendió Lucía Severino o Emily Inclán Como que se transformó en algo que somos nosotras dos Y bueno, eso nos gustó Como que la idea es darle para adelante borde como un proyecto que pueda seguir, ¿no? Sí, sí, que tenga más capítulos Claro, hoy es esto de este EP y bueno, y esta gira que se llama Argentina Que termina en la Cita Rosa y etcétera Pero bueno, Emily viene con embarazo de seis meses y que por un tiempito Está al borde Está al borde de tomarse un descansito de la música Y la idea después es retomar este mismo proyecto, bueno, que nos potencia a las dos Y que nos gusta mucho Bueno, recién decía Cita Rosa, contanos un poquito cómo va a ser ese espectáculo Que va a ser este sábado 6 de agosto Bueno, está dentro del ciclo Marea Que es un ciclo que organiza la propia sala Con la intención de visibilizar la tarea de las mujeres y ciencias en la música Que bueno, que muchas veces sucede en marzo Y luego en el resto del año como que es más difícil acceder a ciertos espacios Entonces, un poco bueno, esta apuesta de la Cita Rosa por tener un ciclo permanente Que se llama Marea Donde bueno, era un espacio que yo había generado en conversación con la directora de la sala Y ahí dije, bueno, qué mejor proyecto para ese toque Que invitar a Emi y a este proyecto Que justamente somos dos mujeres En esto de trabajar en cooperando, ¿no? Bueno, desde la sala, las músicas, las técnicas, o sea, como generar también una movida Entonces, bueno, tiene ese plus también que es ser parte del movimiento este Y de la apuesta de la Cita Rosa también a visibilizar nuestro trabajo Totalmente ¿Cuántos músicos van a estar acompañando? Bueno, tenemos una banda binacional Bien Sí, genial, porque la banda con la que veníamos tocando ya Que es Sabri Molina y Mario Padín en el bajo Que vienen de Tandil con Emilia Y Fer Servian, que lo traemos acá Bueno, con Fer tocamos hace muchos años Nuestra banda que se llama Tránsito Y bueno, le dije, che Fer, de esta no vas a zafar tampoco Claro, de esta no zafás No tenés chance No te creas Creía que iba a tener un descanso, pero no Igual lo trajimos Y bueno, la idea, yo cuando llegué allá Aquellos tenían todo ensayado Fue un sueño así Llegué, ya tenían todo divino Yo ensayé un par de veces Y bueno, acá lo mismo Estamos trabajando con Fer Ahí con el parlante Con los temas Y cuando lleguen ellos Hacemos un par de ensayos buenos Ahí está Y ya salimos a la cancha Divino Bueno, ¿y ahora qué nos van a cantar? Bueno, y ahora vamos a cantar un tema del repertorio O sea, en el show va a estar Borde, que es el EP Más algunos temas de Emmy Interpretados por las dos y por la banda Más algunos temas míos Vamos a combinar ahí los mundos Y bueno, ahora vamos a cantar un tema que se llama Aflote Que es parte de mi último disco El disco que grabamos Se llama Una Que también es más de estos últimos tiempos Y la canción se llama Aflote Que es una canción que va en el show, digamos Qué lindo Bueno, para disfrutar más Y el resto del espectáculo Sábado 6 de agosto 21 horas central Salaventa en Ticantel Y en boleterías de la Sala Cita Rosa Placer enorme Gracias por acompañarnos Gracias por el espacio Siempre nos sentimos muy bienvenidos Y muy agradecidos De que nos brinden este lugar A ustedes Gracias Música Esta es una canción Para decirte Lo que no puedo Lo que se resiste a salir Aflote Pienso que con estas palabras Puedas soltar el hilo que me ata a vos Y tus dones A vos Y tus dones De vos Y tus dones Que no voy a llorar Que todo lo deseo Que no voy a esperar Por lo que estuvo bueno Aunque lo sepa No, 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 no Salir Aflote Salir Aflote 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 Aflote, aflote Pienso que con estas palabras puedo soltar